Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a hablar de función polinómica Pero no esperes que haga ninguna gráfica Ningún C más, ningún C menos Para eso, fijate el listado de reproducción función polinómica Vas a encontrar cientos de ejemplos Acá solamente te voy a enseñar Cómo de una función polinómica obtener Su coeficiente principal, su término independiente Su ordenada de origen Su grado Su conjunto de cero con su multiplicidad Bueno, mira Vamos a consultar el primer polinomio Coeficiente principal es el coeficiente que multiplica a la X de mayor exponente Acá es fácil, acá va a ser un poco más complejo Pero acá es fácil Ese coeficiente principal, vamos a hacer una tablita acá Ese coeficiente principal es 2 El término independiente es el que no tiene X En realidad tiene X a la cero Bueno, pero lo reconocés por no tener X En este caso también es 2 La ordenada de origen La reconocés porque es el valor de la función cuando X vale cero Claro, cuando X vale cero Este término te da cero Este término te da cero Este término te da cero Y el término independiente pasa a ser la ordenada de origen Bueno, vamos al grado Acá está clarito El grado de una función polinómica es el mayor exponente de la X O sea que el grado es 3 Y bueno, ahora sí, lo por ahí es un poco más complejo que es las raíces y su multiplicidad Para eso tenés que utilizar el teorema de Gauss Sobre todo si el polinomio es de X a la 3 en adelante Mirá, tomás el término independiente Y te preguntás quién lo divide Lo divide El 1 positivo y negativo Lo divide el 2 positivo y negativo Esos son los divisores Epa, no escribí el 2 Esos son los divisores del término independiente Ahora te vas al coeficiente principal Y te preguntás lo mismo ¿Quién lo divide? Lo divide, como es 2 Lo divide el 1 positivo y negativo Y lo divide el 2 positivo y negativo ¿Qué dice el teorema de Gauss? Que las posibles raíces racionales Surgen de el conjunto de los P dividido Q O sea, que vos haces Más menos 1 dividido más menos 1 Te va a dar más menos 1 Ahí tenés dos números Posibles raíces de tu función polinómica Más menos 1 dividido más menos 2 Te va a dar más menos 1 medio Ahí tenés otros dos números racionales Posibles raíces del polinomio Más menos 2 dividido más menos 1 Te va a dar más menos 2 Ahí tenés otros dos números Que son posibles raíces racionales Y si hacemos más menos 2 Dividido más menos 2 Me vuelve a dar más menos 1 Así que acá te presento 6 números que son posibles raíces racionales Del polinomio Yo te propongo Yo te propongo Como dice la canción Que pruebes directamente por Ruffini Mirá Por Ruffini Cuando vos crees que uno de estos elementos O probás Para ver si es raíz El resto de Ruffini te tiene que dar 0 Entonces El Ruffini lleva 2 para el x cubo Menos 5 para la x Primero para x cuadrado Primero para x cuadrado Porque Ruffini tiene que estar completo 1 para x cuadrado Menos 5 para la x Ahora sí Menos 5 para la x Y 2 para el que no tiene x Mirá Fijate vos que Para poder aplicar Ruffini Tiene que estar completo ¿Ves? 2 es para el x cubo Después no viene este Viene x cuadrado Que tiene coeficiente 5 Después sí X Y el término independiente O sea Estos son coeficientes El número que multiplica la x El coeficiente de x3 El de x1 El de x3 El de x2 El de x1 Y el de x a la 0 3 2 1 0 Te acabo de nombrar Los exponentes de la x Es 2x cubo Más 1x cuadrado Que es el que está acá Menos 5x Que es el que está acá Más 2x a la 0 O sea Más 2 Que es el que está acá Ahora Yo voy a probar con 1 Porque evidentemente 1 es raíz Basta mirar Esto y decir Que x vale 1 Para darse cuenta Que todo esto da 0 ¿Ves? 2 por 1 1 al cubo es 1 Por 2, 2 Y 2 son 4 1 al cuadrado 1 Más 1, 5 Y menos 5 por 1 Da menos 5 Da 0 Bueno 1 es raíz De la función polinómica Bajo el 2 Hago 1 por 2, 2 1 y 2 son 3 1 por 3, 3 Menos 5 Sumado con 3 Es menos 2 1 por menos 2 Da menos 2 Y claro El resto dio 0 ¿Por qué? Porque 1 es raíz del polinomio Cuando te quedan 3 elementos ¿Qué te quedó acá? El resultado de una división por Ruffini Te quedó 2x cuadrado Más 3x Menos 2 Bueno Aplica la fórmula resolvente Este es A B y C Y podés determinar El resto de las raíces Con la fórmula que es Menos B Más menos raíz cuadrada De B cuadrado Menos 4 por A por C Todo dividido 2 por A Bueno Y ahí Tenemos Menos B Menos 3 Más menos raíz cuadrada De B cuadrado 3 al cuadrado Es 9 Y después nos queda Menos 4 Por A Y por C Bueno 4 por 2 es 8 Por 2 es 24 Por 2 es 16 Perdón Y menos por menos más Más 16 Ahí está Ahora sí ¿Se entendió? Menos 4 Por A que vale 2 Te da Menos 8 Menos 8 Por menos 2 Más 16 Todo dividido 2 por A Que sería 2 por 2 es 4 Y ahí nos queda Menos 3 Más menos Más menos 9 sumado con 16 Da 25 La raíz cuadrada de 25 Es 5 Todo dividido 4 Y de acá salen Otras dos raíces La segunda Y la tercera La primera la tenés acá Si haces 3 más 5 Te da 8 Dividido 4 es 2 Ahí tenés otra raíz Y si haces 3 menos 5 Te da menos 2 Dividido 4 Te da Menos 1 medio Si me cayó la tiza Menos 1 medio Y fijate como Los tres números 1, 2 y menos 1 medio Estaban incluidos En el listado de Gauss O sea que las raíces son Menos 1 medio ¿Qué más? Aparece una sola vez Multiplicidad 1 Multiplicidad 1 Significa que cuando corta el eje X Lo atraviesa Otra raíz es 1 Y la otra es 2 Y ahí tenemos cerrado el cuadro Para la primera función polinómica Bueno La segunda función polinómica Te la voy a enseñar Porque claro Yo quiero sacar Fíjate Que este video Distinto a cualquier otro De función polinómica Ya te digo Si quieres ver Como se grafica Como se saca el C más C menos Metete en el estado De reproducción Función polinómica Que vas a ver Cientos de ejemplos Acá es otra cosa Acá es Determinar los elementos De la función polinómica Su coeficiente principal Terminente pendiente Bueno Acá está más complicado Porque A ver Ni se te ocurra Hacer las cuentas Hacer la distributiva Hacer el binomio al cubo El binomio al... No, no hagas nada de eso Porque realmente es un esfuerzo Que no es necesario Mirá Si yo quiero A ver En primer lugar Que el ciclo Para las raíces Las estoy viendo Una es 8 Si X vale 8 Da todo 0 Porque 8 menos 8 es 0 Multiplicado lo que venga es 0 Otra raíz es 1 1 menos 1 es 0 Multiplicado lo que venga es 0 Y la otra sale de acá A este A este Ves 2X más 1 2X más 1 Te voy a pedir Por favor Que lo factorice Le saque el factor Como un 2 Te va a quedar X Claro Este no tiene 2 No importa Si no tiene 2 Le mandas el factor común Al denominador Y cuando haces 2 por 1 medio Te queda 1 Siempre se puede sacar El factor común Aunque no lo haya Bueno O sea que esto es 2 por X más 1 medio Ves que si yo multiplico 2 por X da 2X Y 2 por 1 medio da 1 Por X menos 1 al cubo Por X menos 8 al cubo Bueno Ahora estamos viendo Las raíces Menos 1 medio Raíz simple 1 raíz de multiplicidad 3 8 raíz de multiplicidad 3 Bueno Ya tenemos las raíces O sea que para nuestro segundo Este caso Tenemos las raíces Que son Menos 1 medio Raíz simple 1 raíz de multiplicidad 3 Porque está el cubo Y 8 raíz de multiplicidad 3 Porque también está el cubo Bueno Vamos a ver el grado No se te ocurra Entrar a hacer cuentas Y hacer todo Es más fácil que eso Mirá Si yo hago este binomio al cubo ¿Cómo arranca? El primero al cubo Más bla 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 O sea La mayor potencia de X Acá va a ser X a la 3 Y va a quedar Un X a la 3 Acá también Va a quedar Un X a la 3 Y acá queda Un X O sea que cuando yo multiplique Haga la distributiva Va a quedar X a la 3 Por X a la 3 X a la 6 Por X a la 1 X a la 7 Gente linda El grado es 7 No te queda otra El grado es 7 Si yo hubiese hecho esta cuenta Te da un cuatrinomio Pero arranca con X cubo Acá hubiera quedado Un cuatrinomio Que arranca con X cubo Y eso hay que multiplicarlo Por este binomio Claro En algún momento Vas a hacer X por X al cubo Por X al cubo Y eso te va a dar X a la 7 El grado es 7 Y el coeficiente principal Claro Cuando vos ese X a la 7 Le hagas distributiva Con 2 ¿Qué te va a quedar? 2X a la 7 Por eso El coeficiente principal Es 2 Para el término independiente Acordate El término independiente Es el que no tiene X Bueno Cuando no tiene X ¿Qué te puedo decir? X vale 0 A ver Si vos tomas una función Cuando X vale 0 ¿Qué tenés? Lo ordenada al origen ¿Y eso qué te va a dar? Te va a dar el término independiente Siempre O sea que yo acá Tomo O sea que Con lo que te estoy diciendo Es que el término independiente Y la ordenada al origen Van a ser siempre iguales Bueno Si yo acá hago el término independiente La ordenada al origen Claro A la X la reemplazo por 0 Me queda 2 Multiplicado 1 medio Porque X vale 0 Acá me queda 0 menos 1 Menos 1 Al cubo Menos 1 Y por último Y por último 0 menos 8 Menos 8 Al cubo Menos 8 Al cubo Bueno A ver Hagamos cuenta Menos 8 Al cubo Bueno Hagamos cuenta Tampoco nos vamos a hacer Tanta historia Por este Acá 2 con 2 se va Me queda Menos Menos por menos Más Porque Como este Disponente impar Va a quedar negativo Es 8 al cubo La cuestión 8 Lo elevo al cubo Y me da 512 512 No solamente Es la ordenada Al origen De esa función polinómica Sino que también Es el término independiente 512 Es cuando X vale 0 Es donde la función Va a cortar Al eje de las Y En 512 Bueno Nos queda todavía O ya sacamos todo Ya sacamos todo Coeficiente principal Término independiente Ordenada al origen Grado Y raíz Gente linda Espero que haya sido claro Acordate Listado de reproducción Función polinómica Cientos de ejemplos Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau